Entramos al fascinante mundo de los deportes con Next Sports y es que este fin de semana será el gran premio de Panamá. El autódromo es el epicentro para todos los fanáticos del mundo del motor. Pero para eso, conozcamos a Luis Ramírez Piloto, que va a estar desempeñándose en este evento del fin de semana. Cuéntanos Luis, ¿cómo están esas emociones? ¿Es la inauguración del autódromo uno de los escenarios que se había pedido por mucho tiempo aquí en Panamá? Bueno, emocionadísimo, antes que nada. Muy contento y muy agradecido, primero de todo con los amigos del autódromo de Panamá por brindarme esta oportunidad de correr su carro y estar presente en este evento, que va a ser una locura. Bueno, carro patrocinado por nuestra casa. Claro que sí. Y quería que nos hablara de la parte técnica. Créanme que trate de tener la especialidad, pero mejor aquí el piloto. El experto. Cuéntanos, ¿cuál va a ser la carrera? ¿Cuál es tu especialidad? Ok, bueno, yo soy el piloto de carros que voy a estar corriendo el Hyundai Elantra NTCR número 33 en la categoría TCR este 20 y 21 de abril. El carro cuenta con 360 cabezas de fuerza, 460 notímetros de torque, tan solo un peso de 1.200 kilogramos, peso, potencia, es increíble. La tecnología que tiene este carro es impresionante también. ABS, Traction Control, tiene para ajustar la sensibilidad del acelerador, el timón también lo puedes controlar, no, es una locura. Luis, ¿cuánto tiempo...? Has dado todos los accesorios a los amantes del motor. Sí, sí, sí. Deben estar ahí tomando nota. Luis, ¿cuánto tiempo llevas corriendo autos? ¿Cómo nace esta pasión? Porque Panamá no es un país donde comúnmente vemos esto, sabemos que hay algunos amigos que hacen cosas de forma clandestina, pero lastimosamente son sancionados, bueno, no lastimosamente, es algo que no se puede hacer en Panamá, pero lo empiezan a hacer de formas clandestinas, pero eso no deja a un lado esa pasión que tienen por el motor. ¿Cómo nace esa pasión tuya? ¿Hace cuánto tiempo tienes corriendo autos? Yo vengo corriendo carros desde que tengo, bueno, comencé corriendo karting desde que tengo cinco años en Holanda. Yo viví allá por cinco años, después de eso, ahí a correr el campeonato europeo, el campeonato holandés, después de eso vengo de Panamá a correr lo que viene a ser el campeonato nacional, de ahí después me sale la oportunidad de irme a correr afuera, a Italia nuevamente, donde por varios años traté con el campeonato italiano, WSK, carreras internacionales, nada más, corriendo con pilotos como Lano Norris, Piastri, todos estos pilotos que ven en Fórmula 1, Fórmula 2. Lastimosamente, por tema económico, ya a la hora de cruzar el siguiente charquito, que era Fórmula 4, tuvimos que retirarnos, digamos así, del mundo del automovilismo, porque se hizo muy caro allá en Panamá. Hoy en día, gracias a plataformas como Next Day, que nos están patrocinando, pero en su momento no conseguimos ese apoyo suficiente para, bueno, lograr el siguiente paso, ¿no? Y bueno, hoy en día, con lo que viene siendo el automovilismo panameño, esta infraestructura impresionante, y con esta, Dios primero, se vengan más pilotos, más patrocinadores, y estén interesados en involucrarse en lo que viene siendo el automovilismo panameño, para que sea el hub del deporte, y el hub de, que Panamá sea uno de los centros del automovilismo de toda América. Es decir, que tienes mucha experiencia compitiendo, corriendo afuera, pero en Panamá, ¿esta será tu primera vez? Bueno, este va a ser la primera vez para todos los pilotos en el Autógrafo Panamá, ya que es el evento inauguracional del Autógrafo Panamá. Va a ser una locura, esto va a ser impresionante. Bueno, y casualmente hablando de locura y un poco del evento, en su momento aquí habíamos compartido de que ya estaba la venta de boletos o la disponibilidad agotada. Tuvieron este fin de semana que hacer una apertura, encontrar en lo que fue la Curva 6 un nuevo espacio por la alta demanda que tienen. Así que eso ya a ustedes como pilotos los abraza de que va a haber un público respaldándolo en este caso. ¿Para ti qué significa esta carrera? Esta carrera significa mucho para mí. Bueno, uno, primero, el regreso mío a lo que viene haciendo el automovilismo aquí en, más que todo en mi país, en Panamá. Contentísimo de ver que, en verdad, el panameño está motivado. Viene gente de afuera también. Conozco gente de Costa Rica, gente de Guatemala. También, bueno, hay más de 15 pilotos, más de 16 pilotos extranjeros. Todos ellos traen personas también. Eso es buenísimo porque traemos cliente internacional. Pero no, va a estar buenísimo. Para mí significa muchísimo también porque, obviamente, representando a mi país, quiero salir adelante. Quiero dejar la bandera de Panamá en primer lugar. Luis, ¿cuál es tu marca? Sabemos que todos apuestan a ganador. Todos los pilotos quieren ser el primero en llegar. Pero también está en mejorar siempre la marca. ¿Cuál es tu marca y cuánto esperas también en mejorar? Bueno, mi marca es, bueno, yo soy el número 33. El número 33 siempre, Dios premio, lo vas a ver en la punta. Siempre vas a ver luego en Next en la punta. Eso va a ser importantísimo. Así es que sí, ¿no? Ahí me pueden seguir también en las redes sociales, en Luis Ramírez Soto 3, donde van a ver toda la información que brindamos. Y nada, esperamos el apoyo de todos ustedes. Bueno, las fechas ya están dadas, 20 y 21 de abril. Total apoyo, el carro está totalmente identificado y bien comandado acá por nuestro querido amigo y piloto, Luis Ramírez, para lo que será el gran premio de Panamá, el autódromo. Todos los éxitos y, por supuesto, siempre apuntando de que el turismo deportivo también llegue a través de esta disciplina del automovilismo. Muchos éxitos, Luis. Esperamos el día, la siguiente semana, recibirte acá con bombos y platillos, con todos los resultados alcanzados este fin de semana. Muchísimas gracias. Les espero que usted esté bien por allá. Gracias por acompañarnos. Gracias.